¿Qué tal querida audiencia de K-Pop? Bienvenidos a este nuevo video y bueno, antes de irme a la universidad, a la verga, bueno, yo voy a mencionar una parte bastante interesante acerca del caso de Zungri Y primero te invito a que me sigas en Instagram si tienes alguna información extra que yo no pueda mencionar por el momento, porque tal vez tú ya tienes otra fuente Pero bueno, también se puede suscribir a mi canal, por supuesto, tengo temas muy muy diferentes a lo que es Zungri, siempre hablo del K-Pop de manera un poco más centrada a través de estos escándalos Pero siempre y cuando tratando de apoyar al K-Pop, tratando de apoyar básicamente a los fanáticos, ¿sí? Siempre y cuando haciéndolo con respeto Pero bueno, ahora vamos a pasar a la noticia que tenemos actualmente, que seguramente se va a actualizar más adelante Pero uno de los periódicos de Corea del Sur, ¿sí? Porque te lo muestro así en coreano, ¿de acuerdo? Te lo muestro en su origen Nos está mencionando algo bastante interesante que tal vez algunos va a preocupar, de verdad Pero mira, incluso sale una noticia de Jenny, esto debe ser antiguito, ¿no? Sí, esta noticia tiene, ya tiene su tiempo ya, este es Jenny Pero en fin, no estamos hablando de Jenny, sino hablamos de un previo arresto de traición, ¿de acuerdo? Ustedes pueden leer esta palabra Pero bueno, según acá en Informa nos está comentando que en el chat de Zungri y JJY Han habido ocho personas, entre estas hay cuatro personas Que es Jung Jung Jung, el hermano mayor de un miembro del grupo de chicas Y dos personas más No sé por qué nos está mencionando a otra persona más que nosotros sabemos quién es Pero bueno, en este caso se ha dicho que este muchacho, el hermano Sí, el hermano de Yuri, de Girl Generation Es de Yuri, ¿no? Sí, de Yuri, de Girl Generation Lamentablemente ha sido previamente arrestado Pero bueno, querida audiencia de K-Pop Probablemente se sintió muy traicionado a lo que dicen algunos Pero bueno, él es el que consumía esta sustancia, ¿no? Bueno, no sé si es sustancia, simplemente lo consumía Pero bueno, querida audiencia de K-Pop También se puede decir que había una persona que ya estaba advirtiendo Acerca de este muchachito JJY, ¿no? Lamentablemente, aparentemente, no era solo un gángster Sino un tipo realmente malo La madre, la novia, vio a la estrella coreana Y ella dijo que le pone furiosa al ver a un tipo como ese Siendo representado como una buena persona en televisión Supongo que en la realidad no es siempre lo que parece Esto salía desde el 2012, me parece Aquí está, lo pueden ver Lamentablemente es lo que se dice por ahora Esta persona que, bueno, va por mal camino, ¿no? Por no decir otras palabras Y bueno, también se menciona que otros chicos O bueno, estos se hablaban en Big Ben Tenía un... salió simplemente Por Dios, esto me distrae Salió simplemente en televisión hace 2017 Y mencionaron unas cosas interesantes Hablaron de su futuro que en 2022 Y una cosa bastante curiosa Es que uno de los integrantes dijo que Zungri le preguntaba cómo estaba Hemos estado promocionando como cuatro miembros Wow Wow, 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 wow No se sabe si esto va a ser real No se sabe si esto ocurrirá Si Big Ben quedará en cuatro No sé No tengo ni idea Bueno Cambio de tema también tenemos Que el grupo mixto CAR Va a regresar El 27 De marzo Querida audiencia del K-Pop Sinceramente Aunque esto me parece bastante interesante Estamos 14 de marzo ¿Será acaso Que Blackpink también Podrá volver con el corto tiempo que le dan? Podría ser, ¿no? Pero por el momento Se podría decir también Que no... Que no van a volver Porque todos estos escándalos ¿No? En el caso de CAR Van a regresar con su canción Boom Boom Es una nueva Que la van a estrenar muy prontito Esperemos que sea un éxito también Pero bueno Vamos a actualizar ya Ah, sí, por cierto Un canal De Corea del Sur Pide disculpas Por haber dado La identidad De una de las chicas En su canal Eso no debieron hacer Tuvieron que Proteger a la A la víctima No pueden mostrar La foto de nadie Sin el consentimiento De las víctimas En ese caso Pero bueno También vamos a poner Entretenimiento No hay nada que se actualiza Así que querida audiencia de Kpop Si quieres unirte a un grupo Sin arena Ah, está hablando con mi novia Si quieres unirte a un grupo Sin arena Se podría decir Porque es una palabra Simplemente comercial Lo que estoy diciendo Puedes unirte al grupo De TXT Muy bien Querida audiencia de Kpop Este ha sido la información Tal vez muy corta Pero bueno Ayuda muchísimo Para ver Más o menos Cómo están las cosas Allá en Corea del Sur Ya saben que Está muy pronto Amanecer Se podría decir Acá unas Algunas horas Va a amanecer Allá en Corea del Sur Esperemos que todo Vaya bien Para los chicos y chicas De verdad Esperemos que Que todo vaya bien Incluso para Sungri A pesar de todo Lo que está pasando Pero Sabemos perfectamente Sabemos perfectamente Lo que La realidad La realidad Esas palabras Simplemente son Apoyo Para los fanáticos Aunque Todo el mundo Ya sabe Cuál es la realidad Con Sungri Así que Querida audiencia de Kpop Este Sado Voy a estar En Smin Para responder Algunas preguntas Que quieran Ya sea sobre mí Ya sea sobre el caso De Sungri Porque me estoy informando Bastante Para hacer un en vivo Y la verdad Que Me 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 Este Me he informado Tanto Que es por eso Que yo he hecho Este tipo de videos Más Un poco más Tocando la realidad Si Así que Amigos Amigas Muchísimas gracias Por haberme acompañado Un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo Y nos vemos Querida audiencia Si te gusto este video Por favor Regálame un like Y compártelo Con tus chingos Si amas el Kpop Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Para que seas el primero En ver mis videos Un enorme abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos Gracias